Ser buena persona Identifica mi apellido como uno Con toda mi gente me presejo de repente así soy yo No hablo de nadie pa' que nadie hable de mí Me considero con mi gente a andar al mil Y si les hablo de mis hijos ni se diga Los amo y me hacen feliz Camarito rojo me paseo bien a gusto tranquilo Comprado o no comprado, sí señor, yo soy Juan Prado, ese soy yo Bastantes cosas he pasado pa' vivir Más con la banda se me olvida, soy feliz Agradecido siempre he estado con la vida Me vale si hablan de mí Calo la banda con mis amigos De filita pa' andar activos Acomódese mi compa que yo le ofrezco mi mano Soy amigo del amigo Y enemigo de lo malo Sí señor, yo soy Juan Prado Y así suena los de caros Compa Fercho Cales y Compa Rayo Y puro Alexos Productions de Fones Y que bailen los caballos Compa Juanito ¡Vamos con los caballos! ¡Suscríbete al canal! Respeto a mi gente y bien de frente su me afame lo inculco Y de mi mano me falta la bendición Para mis hijos quiero ser el machingón Yo soy Juan Prado relatándoles mi vida Soy sencillo, sí señor Salvo la banda con mis amigos Tequilita, banda activo Acomódese mi compa que yo le ofrezco mi mano Soy amigo del amigo Y enemigo de lo malo Sí señor, yo soy Juan Prado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!